sobre la convocatoria del Congreso del Movimiento al Socialismo que se va a realizar el 3, 4 y 5 de octubre en el Trópico de Cochabamba. Y decían que esta convocatoria salió de cuatro paredes y que no participaron los dirigentes del Pacto de Unidad. La Dirigencia Nacional del Movimiento al Socialismo ha invitado o invitó formalmente a los dirigentes del Pacto de Unidad. Acá, por ejemplo, tenemos de Evers Rojas, Evers Rojas, Ejecutivo de la Confederación Única de Trabadores Campesinos de Bolivia. Tenemos acá Esteban Alavi, que también se le ha invitado formalmente. Guillermina Cuno, Huanca, Ejecutiva Nacional de la Bartolina Cisa. Tenemos acá todas las invitaciones que se han realizado para que ellos puedan participar. Por tanto, no pueden decir hoy que esa convocatoria no tiene legitimidad. Al contrario, más bien, tendrán que explicar ellos al pueblo militante del Movimiento al Socialismo de por qué no participaron de esta reunión nacional que se ha realizado la semana pasada en Cochabamba. Por tanto, esa convocatoria es legítima. Está garantizada la realización del Congreso Nacional del Más en el trópico de Cochabamba, 3, 4 y 5 de octubre, donde seguramente se va a discutir, debatir la conducta de nuestra dirigencia, de nuestra militancia, de las autoridades. Se debatirá el tema económico, se debatirá sobre la elección o ratificación de las autoridades actuales y ese Congreso está garantizado. Y tenemos todas las invitaciones que se ha cursado en su momento de manera formal a estos dirigentes. Yo creo que son declaraciones trasnochadas e irresponsables. Evo Morales, Gerardo García y otros dirigentes son los delegados oficiales legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Los únicos que pueden convocar a un Congreso en cumplimiento a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas es estas autoridades.